En las tierras altas de Escocia, se respira aire puro, en ocasiones impregnado con el aroma de la cebada, con la que se elabora el whisky más famoso del mundo desde 1843, Glenmorangie. Rodeada de agua de manantial y humedad, la destilería ha creado whiskys que invitan a explorar la belleza del paisaje escocés. En sus campos, se vive bajo la tibia hospitalidad escocesa y su tradicional encanto. Las vistas a los sembradíos de cebada y la decoración con telas distintivas hacen que los visitantes sientan que están en un auténtico oasis de calma y paz. Por las mañanas, el suave rumor del mar se lleva a los sueños y da paso a la aventura. Las caminatas por este lugar preparan el olfato para descubrir las cualidades del whisky Glenmorangie, como si las estaciones y la vegetación lo impregnaran con sus aromas melosos. Después de visitar la playa con el viento fresco rozando el rostro, se abren los senderos flanqueados por árboles que nos llevan de vuelta a la pintoresca vida campirana. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.